Música Ay cachicha Ven, ven Edu, hola Hay que gozar más puro y no amanece Ven Edu, invúcamelo Lo que yo dije esta mañana Vuelvo y lo suscribo, cachicha Lo sacó Pero es que es verdad señores Pues yo necesito que el dominicano Trabaje Ahí es que empezó No, 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 búscalo completo Ahora están los venezolanos aquí Sacando a todos los dominicanos Hasta de los canales de televisión Que no me estaba sirviendo Eso es Esa muchacha es venezolana Una mofa No, hombre, no, mírale la facha Mírale la figurita, esa es dominicana Anda, ya, ya se me fue Sigue, búscamelo Ven Edu Esa tecnología es con un dedo Como que ven ahí te digan que te digan Ahora, no, quítate tú de ahí Que vamos a poner ahora Que va a arreglar toda esta vaina A un venezolano Pero así no podemos Este país no puede seguir Dándole lo poco maldito Poco empleo que tenemos Los cuños a otra gente Yo sé que se ponen bravos Con lo que yo digo Y me pueden decir Cernófobos A todo lo que le dé la gana Pues yo necesito Que el dominicano trabaje Ah, pero cuando vamos a Puerto Rico Claro que no tenemos que largar Aquí Ven Edwin Ven hombre Si esto es en vivo Un muchacho tan buen mozo Cómo te ven Ponlo ahí Cuando vamos a Puerto Rico No porque nosotros No son los empleos En Puerto Rico Y en Nueva York Y nos vamos Así que bueno es Que el dominicano Se vaya Coño Claro que no tenemos Que ir para afuera Si aquí no tenemos empleo Eso es lo que yo digo Nos quitan los empleitos aquí Yo digo nos quitan Porque es a los dominicanos Los más humildes Y ahora Esta tanda No es que no puede Así no puede ser Esto no puede seguir así Entre todos Y los pocos jodidos Empleos que tenemos Para el extranjero ahora No sean pendejos A mí me dijo uno En Nueva York Yo soy el haitiano aquí Pero ven Edwin Ella parece que nos oyó Y se acercó Y dice yo soy venezolana Yo nada más pensé Ay Dios mío Esta pudo Si una dominicana Que se ganaron Un chelito aquí Atendiendo No quítate tú De ahí Que vamos a poner ahora Que va a arreglar Toda esta vaina A un venezolanito Pero así no podemos Este país no puede seguir Dándole lo poco Maldito Poco empleo Que tenemos Coño A otra gente Yo soy que se ponen bravos Con lo que yo digo Y me pueden decir Cernófobas Todo lo que le dé la gana Pues yo necesito Que el dominicano trabaje Ah pero cuando Vamos a Puerto Rico Claro que no tenemos Que largar Hasta para Burundia Busque empleo La construcción Lo sacó a patar Ahora están los venezolanos Aquí sacando a patar A todos los dominicanos Hasta de los canales De televisión Que nos estaba sirviendo Atendiendo en la mesa Una muchacha Eso fue ayer Cuando fuimos Gracias a Edwin Cachicha Gracias a Cachicha Yo tengo que conocerlo Porque Me pone a cada rato Muchas gracias No pero Señores Vamos A A A celebrar El día del padre Y la muchacha Que nos atiende En la mesa Venezolana Pero no solo ella El marido Y me dijo Si es que yo soy Venezolana Porque Capul Cuando lo oyó hablando Dijo Esa muchacha No es de aquí Digo Yo hay Capul Hombre Mira Una muchachita Una morenita Muy linda Muy agradable Y yo claro que sí Que dominicana Parece que ella nos oyó Y se acercó a la mesa Yo soy venezolana Estoy atendiendo Porque es que allá No se puede No hay nada que hacer Eso es un Viene con el esposo Que también estaba atendiendo De mofo En el sitio Donde estábamos Y un bebé Tiene un año aquí Entonces Yo no sé Vámonos 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 Coño Para Burundi Que nos vamos a ir A buscar empleo Para los dominicanos Entonces los dominicanos Cogiendo El canal de la mona Si en Puerto Rico Están huyendo también No hay empleo Y me dijo uno Cuando fuimos ahora A trabajar con Sol Yo soy el haitiano Aquí Consuelo Y yo le dije Si eres el haitiano Eres el haitiano Es cierto Porque tienen que Largarse de su país Porque no tienen Trabajo en su país No tienen trabajo En su país Y se largan ¿Qué dicen? ¿Cómo viene el haitiano aquí? Entonces A lo que defienden eso Que está muy bien Lo que están defendiendo Es a los ricos haitianos Que no le importa ¿Cómo defienden A los ricos dominicanos? Que no le importa Que el dominicano Tenga que largarse de aquí Los que dan empleo Los constructores Los hacendados Los empresarios Que no dan el empleo Y sacan al dominicano Para meterlos ilegales Para ellos sacan Más cuartos para ellos Y entonces El dominicano Desplazado ¿Para dónde va a coger? Para donde sea Para Nueva York Como dice Boruga Para Nueva York ¿Verdad? Y el muy orgulloso De estar en Nueva York Coyo que pasa una miseria Allá en Estados Unidos Yo quisiera que usted Usted lo conoce ¿Qué? Porque hay algunos Que tú lo ves Pero ve Ve a la casa Donde vive Ve Para que tú veas Cómo es que viven Y cómo es que trabajan Y cómo los maltratan Por cierto Que en Netflix Estaba viendo Un argentino Que tiene una carnicería Y es una película premiada La tuve que quitar No pude seguir viéndola Un argentino Que tiene una carnicería Y contrata un paraguayo Y como el paraguayo No le está trabajando Como él quiere Le cae a golpe Al paraguayo Y lo saca A patada De la carnicería Instala otro Ilegal A trabajar No, yo déjame quitarlo Porque me voy a enfermar Para que ustedes vean Que es el sistema No es el dominicano Con los haitianos Es el sistema capitalista Con los ilegales Los empresarios Sobreflotadores En Argentina En Estados Unidos En Puerto Rico Y aquí Y en cualquier parte El ilegal Reporta más beneficios Al que lo emplea Y el día que le dé la gana Decirle Te fuiste Que hace el ilegal Largarse Porque no tiene como Defender sus derechos Porque no los tiene Y eso es lo que Ustedes los jesuitas Ustedes los jesuitas Defienden Ustedes Que te vi ahora A este señor Al padre Serrano Que vi Que vi Que vi hoy En el periódico Al día Que no es que ustedes Son pro haitianos Que ustedes Los que son Pro humanos No Ustedes son pro haitianos Y reciben Cuarto por eso Díganlo Ustedes no quieren Transparencia Digan Cuántos reciben En el centro Por tener una política Antidominicana En contra de los dominicanos Y pro haitianos Ustedes Mario Serrano Ustedes Pendejo ¿Por qué tú no me defiendes? ¿Por qué tú Váyanse a Haití A decirle a los gobiernos Haitianos A los haitianos Vamos a luchar aquí Con todos estos gobiernos Despóticos Que tenemos Vayan a Haití Lleven los haitianos Para allá No Que vengan para acá Entonces aquí Mira Mira este titular de hoy Esto es grave Pese al crecimiento En la República Dominicana Está a la faga En el desarrollo humano Mira a ver Edu Que oigo como un eco Allá afuera Mira esto Pese al crecimiento En la República Dominicana Está a la faga En el desarrollo humano Oigan Eso es hoy Parece que no saben Que están en un canal De televisión Cuando se habla De récords La República Dominicana Sobresale Por mantener Por tres años consecutivos Un sólido liderazgo En América Latina En materia de crecimiento Económico Por encima del 7% Dice María Teresa Morel Del Caribe Por ser el principal Destino turístico De la región del Caribe Y por ser una potencia Y por ser una potencia Del béisbol Que produce los mejores Y más cotizados peloteros De grandes liga Estoy leyendo El Caribe Ni hablar Ni hablar de los medallistas Olímpicos Etcétera 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 Las reinas del Caribe Desafortunadamente Leo La patria de Duarte Sánchez y Mella También encabeza Otras listas Que lejos de Enorgullecer A los dominicanos Les colocan A la cola En aspectos Trascendentes Del desarrollo Humano Como son la educación La salud O la seguridad Tenemos un 7% De crecimiento El más alto En América Latina De los más altos Pero tenemos La miseria No se acaba Tenemos unos índices Unos índices Que deberían Darnos vergüenza En aspectos Como el desarrollo Humano En aspectos De desarrollo Humano Como son la educación La salud La seguridad Ábreme el teléfono Pónganme el teléfono Para que usted Si usted puede Usted Me diga Que usted entiende Por eso Si usted quiere Llamarnos O sea Tenemos unos índices De crecimiento La República Dominicana Va a crecer El 7% Y estamos En los peores Con los peores Indicadores En salud En educación Desarrollo Humano Salud Educación Y seguridad ¿Ya? ¿Ya? ¿No más preguntas Magistrado? ¿Usted cree Que hay derecho? ¿Pero cómo No va a ser así Si vivimos Importando Miseria? ¿O no? Importamos Miseria Continuamente No tenemos La maternidad En una cama Cinco Mujeres Cuatro haitianas Y una dominicana Vete ahí A Robert La cunita Para que tú veas Los niñitos Nosotros importamos Importamos Droga Silantrico Gente Porque somos Traficantes De personas Este país Lo llaman El tráfico De personas Tráfico De blancas Así es que Se le llama Armas Vehículos Robados Pero eso Los exportamos Los vehículos Robados Los exportamos Y También Importamos Porque tenemos Todos estos Dealers Muchísimos De los cuales Son lavadores Eso lo sabe Todo el mundo Porque en una esquina Usted tiene Tres carros Se alquilan Carros Se venden Tres ¿Qué es lo que Es ese maldito Negocio? Un maldito Sitio de lavado Eso lo sabe Todo el mundo ¿O no? Entonces Eso lo dice Hoy Eso lo analizan Hoy Podemos Nosotros Tenemos Un crecimiento Muy Muy orgulloso De un cierto Pero nuestros Indicadores En desarrollo Humano En el suelo ¿Dónde está El trabajo Para los Dominicanos? ¿Dónde? No a los Dominicanos El negocio Y lo hacen Porque ahí Es que está El negocio Y se lo he Dicho siempre No es por Humanidad Es por Negocio Porque ustedes No tenían Antes Esa Política Y reciben Dinero Para eso Hay Hay más De 50 ONG Que trabajan Con la miseria De los Haitianos Hay De este Lado Ustedes Mimos Los Jesuitas El centro Bonosa Acueltado Yo lo Tengo Más Más De 50 Recibiendo Dinero Para trabajar Con los Haitianos A favor De los Haitianos Con la miseria Del pueblo Haitiano Y a todo Esto Esta no Tiene Desperdicio Aquí vino Un Flamante Secretario De Agricultura Haitiano Ahora La semana Pasada Y Don Ángel Esteves Secretario De Agricultura Dominicano Muy Atareado Le Noveliste De Hoy Que Nosotros Que Si Las Plagas Que No Plaga Que Si Plaga Que La Producción Que Le Noveliste De Hoy El Periódico Haitiano Le Noveliste Mírenlo Ustedes Saben Que Quiere Decir Eso Que El Ministro De Agricultura Haitiano Va A Proteger La Producción De Los Polleros Haitianos Allá En Haití Frente Al Dumping Que Le Tienen Los Productores Dominicanos Que Eso Le Noveliste De Hoy Vino El Ministro Haitiano Porque Vino El Ministro De Agricultura Haitiano Que Entonces Las Plagas Que 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 Bien Que Si Nosotros Que Que Bueno Y Se Retrató Cuando Un Señor Esteve Ángel Esteve Por Todos lados Lo Llevó Por Aquí Lo Llevó Por Allá Por Bien Y Ya Les Hondió Un Edictor Ya Les Hondió Ya Les Hondearon Un artículo A la República Dominicana En Lenoveliste Hoy Eso es de Hoy Eso es de Hoy Eso es de Hoy Este Periódico Es Antidominicano Hasta Lo Último Que Por Cierto Dice Dos Haitianos Víctimas De Un Incendio En La República Dominicana También Ellos Nunca Publicaron Cuando El Haitiano Le cayó A machetazo A cielo A la Muchachita Que Le cortó Los Dos Brazos No Ese No Ese No Sale En Lenoveliste No La Muchachita Dominicana Cielo Con Los Dos Brazos Amputados Que Por Poco Se Muere Que Ni El Gobierno Yo Creo Que El Gobierno Ni Ha Averiguado Ni Ha Averiguado Ni Le Ha Ayudado Ni Nada Tengo Entendido Pero Ese No Sale Lenoveliste Dime Consuelo Entonces Hoy Dice Hoy Dice El Ministro Ese Que Vino Aquí Que Los Dominicanos Le Tienen Un Dumping Con Los Pollo Y Con Los Huevos Y Que Lo Van A Prohibir La Entrada Allá Eso Es Lo Que Dice El Enobelite Hoy Porque Así Es que Son Y Felicito A los Haitianos Por Esa Posición Bien Por Ellos Y Le Van A Cerrar La Entrada A Los Dominicanos Bien Buenas Tarde Consuelo Saludo Buenas Tarde Saludo Señora Si Buenas Tarde Buenas Tarde Yo quería Explicar En mi poco Entender Buenas Tarde Consuelo Si Como no Señora Si En mi poco Entender Que viven Diciendo Que los Dominicanos No le Gustan Trabajar Si Pero Las Obras Que hizo Balaguer Quienes Fue Que le Hicieron Los Dominicanos Porque Por Aquí No se Veía Un Haitiano Así Mismo Señora La Villa Olímpica Y Toda Esa Partes Porque Yo vivía En Villa Francisca Y Nos Desalojaron Y Se Fabricaron Y Nos Dieron Apartamentos Yo Nunca Vi Un Haitiano Porque Nosotros Nos quedamos Ahí Mismo Ustedes Se Quedaron Ahí Mismo Yo Me Alegro Mucho De Su Llamada Así Mismo Es Señora Así Mismo Es Muchísimas Gracias Por Esa Llamada Que El Dominicano No Quiere Trabajar Como Dice La Senadora Esta La Vaina Esa Este País Es Sobre La Mano De Los Dominicanos Y Las Dominicanas Que Se Le Bato Pero Esa 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 Sabrá Ella Eso Pendeja Buenas Tardes Consuelo Adelante Consuelo Dios te bendiga, te quiero Amén Acuérdate Consuelo, esto no es lo que te voy a decir Pero te voy a decir que yo oro Por todo lo que estamos luchando A favor de la soberanía de la patria Porque estamos luchando contra Fuerza oscura Siempre oro por ti Ahora, no te llames para eso Oye Consuelo Sigue orando, que bien falta que me haces Oye Consuelo Dímelo Oye, yo estoy llamando Para hacerle un llamado a nuestras autoridades Y al país Aquí hay una confusión, cada vez que se refieren A los haitianos Dicen que hay medio millón, que hay un millón Que hay millón y medio Consuelo En Haití hay varios pueblos vacíos Y varios barrios Consuelo, si tú caminas, el país entero Que yo he caminado Por todos los montes, por todas las ciudades Por toda la equina, por todas partes Tú vas a los mercados y en las emplanadas Hay 50 haitianos Y dentro dominicano Vendiendo cachivaches En toda la calle Así, hasta los pobres que piden Hasta los pobres Los pobres de las equinas Gracias Hasta los pobres de las equinas Yo me encontré hace como dos, tres años Doblando ahí en la Lincoln Una cosita así Ay, esta es la que habla A mí, yo voy manejando Mira, pero un dominicanito así Mira, esta es la que habla De los haitianos y de los dominicanos Y yo, ¿qué te pasa papá? Pero di que a nosotros nos han sacado de esta equina Los haitianos, los muchachitos haitianos No quieren que nosotros vengamos a buscar los cheles Por mis siete nietos Por mis siete nietos Un dominicanito, una cosita así Los haitianitos Los sacaron de la equina Un pobre dominicanito que pedía ahí Es en la, ahí donde está la sirena Ahí En la churchin En la churchin Donde está, que uno doble para coger la sirena Ese equina Dilo Esta Él me mira Esta no es Tú no eres Mira, esta es la que habla A mí Y yo, ¿qué es lo que te pasa? Una cosita allá abajo Los haitianitos lo habían sacado de la equina Por mis siete nietos lo estoy jurando A uno le parte el alma Tanto por el dominicanito Porque es miseria contra miseria Pero los malditos ricos haitianos No les importa ¿Usted sabe dónde viven los ricos haitianos? En Miami, en Europa O aquí Me lo dijo un ministro De relaciones exteriores Doña Consuelo Y lo difícil que es tú conversar con estos políticos Porque ellos no viven en Haití Ellos no son pendejos De vivir en Haití Buenas tardes, Consuelo Entonces ahora Ahora El Ministerio de Agricultura de Haití Dice que va a proteger la producción local De los pollos Porque nosotros le tenemos un dumping Los empresarios dominicanos Bien por los haitianos No dejen entrar ni los pollos ni los huevos allá Bien Buenas tardes No, y cuando ellos dicen que no pasa, no pasa No es como aquí Que entra todo Todo Aquí está entrando todo Todo Buenas tardes Dime mi amor, adelante Gracias, dos cosas Lo de Serrano Que él dice que es anti Que él no es haitiano Sí Nada más en su mismo Puede leerlo Lo dice bien claro Que él ayuda a los migrantes haitianos Como ayuda a los migrantes dominicanos Entonces Los humildes dominicanos que viven aquí No necesitan ayuda No No Los que trabajan aquí No Hay que ayudarlos a largarse de aquí ¿Tú entiendes? Sí Él ayuda a que entren los haitianos aquí Y que los dominicanos se larguen de aquí Porque eso es lo que ellos quieren O tú te crees que lo de la fusión es mentira Es que es verdad Y lo dijimos hace 20 años atrás Que entren los haitianos Hay un documento de la Unión Europea Yo se lo puedo traer Es más, mañana se lo traigo Indira y Wendy Búsquenmelo en el comité Que por cierto Pelegris me lo pidió en estos días Se lo pidió al comité La Unión Europea Hace como 10 años 15 años Entre La solución de la isla es Que los dominicanos Instruidos Se vayan a trabajar en Europa Hace como 15 años eso Y que los haitianos Vengan a trabajar aquí Ya esa era toda la solución De la Unión Europea Para nosotros Para la isla Yo se lo traigo mañana En el documento Hay tan nacional ¿Por qué usted se cree Que Naciones Unidas Tiene esa política Con respecto a nosotros? ¿Eh? Entonces él defiende Los migrantes Mario Serrano Hay migrantes dominicanos Porque no hay maldito trabajo Se lo han dado A tus migrantes haitianos ¿Tú no lo entiendes? No Está bien Pues no lo entiendes Sigan cogiéndole Los cuartos A los americanos Que para eso Es que ustedes están Sigan cogiéndoselo Ustedes se creen Que nosotros somos pendejos Buenas tardes Consuelo Saludo Buenas Saludo señora Sí gracias Dígame Yo quisiera hablar Con Consuelo ¿Es Consuelo Que te está hablando? Ay Consuelo Mi amor Bueno Felicitarte Por tu programa Y cuanta verdad Cuanta mujeres Como tú realmente Necesitamos Mira Consuelo Si tú vienes aquí Al consulado americano Al consulado de Haití Yo quiero que tú veas esto Esto da pena Esos son guaguas y guaguas De personas norteamericanas Que vienen O no sé si europeas Vienen y dejan Esas personas Ahí en ese tetero De ese sol Oíste Dónde no tienen Ni siquiera un baño Guaguas extranjeras Mira No tienen ni siquiera Un baño Eso es en la calle Eso da pena Y vergüenza Ese es en el consulado Haitiano En el consulado Haitiano Mañana voy No, mañana Yo no voy a decir Cuando voy a ir Para que no salgan huyendo Eso es en la calle Haciéndose pipí Delante de nuestros Nietos Ya nosotros Estamos hastiados De esta situación Esto es sin aguantar Pero somos nosotros Los responsables Somos nosotros Son nuestros gobiernos Es el estado dominicano Somos nosotros Cuánta razón tú tienes Pero te tenemos a ti Te tenemos a ti Como nuestra voz Ven para que tú veas Qué pena Ya nosotros no podemos Ni entrar a nuestras casas Y eso Gracias Gracias Donita Bueno Entonces A los polleros dominicanos Que no le van a comprar Los pollos Porque dice el ministro Ángel Esteve Mira la relajada Que te dio el ministro Ángel Esteve Don Ángel Que lo quiero muchísimo Don Ángel Don Ángel Muy apurado Con su ministro haitiano Llevándolo a otro lado Ya dijo Le novelista Que dice el ministro haitiano Que no le va a comprar Los pollos Ni los huevos Por el dumping Bien por ellos Que relajante dieron Ángel Esteve Te relajaron Todo Ellos relajan A todo el mundo Ellos Buenas tardes Consuelo Escúrseme señores Porque a veces Cojo una maldita cuerda Que yo no sé A donde Que diablo Yo voy a terminar Sinceramente Yo voy a decir Como me dijo una vez Una persona Muy buenas tardes Saludos señor Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes señor Adelante Si con doña Consuelo Es Consuelo que le habla Estoy aquí Mucho gusto Si señora Si señora Mucho gusto Queremos felicitarle Por la postura Que usted siempre Ha mantenido En este país Le seguimos Desde hace muchos años Yo soy Víctor Vargas De Bonao De Bonao Dios bendiga En el 2003 En el 2003 Yo fui testigo Yo soy familia De Daniela Vargas En el 2003 Yo fui testigo En la carretera De La Salvia De tres niños haitianos Y dos niños dominicanos De apenas Cinco y seis años Cada uno Pidiendo Juntos Los cinco Delante De una carnicería Que hay ahí En esa esquina Y a las personas Que estaban ahí Le dije Fíjense hoy Lo que está aconteciendo Lo que se ha logrado ya Se están uniendo Desde pequeño Claro En un propósito Común El de pedir Hasta ahí No están llevando Es cierto Otra cosa Doña Consuelo Es cierto Los domingos Los domingos En la autopista Duarte Hay unos autobuses Que están Dirigidos Por Supuestos Pastores De la iglesia De alguna denominación Evangélica Y están Transportando Los haitianos Desde la frontera En esos autobuses Y aprovechan el domingo Que las autoridades Que se encargan De la vigilancia En las autopistas Es decir Bajan la guardia En ese momento Yo he sido testigo Óigame Cinco y seis autobuses Lleno Lo están transportando Hacia la capital Y hacia el este Del país Gracias por la información Por cierto Ven acá Por favor Mira a ver si me entra El nacional No me quiero entrar El nacional De esta tarde Para que ustedes Vean algo Señora Escúsenme Pero es que Yo no sé Mira a ver mi hijo El nacional Que yo quería enseñarle algo 7% De crecimiento Y tenemos los indicadores En salud Dentro En salud En educación En seguridad En el suelo Entonces El judío Perdón El Funio cura Presidente Pero usted Nada más se ocupa De la educación Yo Bueno Yo no voy a decirle nada A ese sacerdote Está bien Que no es verdad Que no Así le decían a Balague Marilla y cemento Marilla y cemento Significaba Trabajo Para los dominicanos Como llamó la señora Significaba Dominicanos Trabajando Llevando comida A su casa El barrio La pulpería Vendiendo Ahora con una Jodida tarjeta Del diablo De solidaridad Que para lo que sirve Para reproducir La maldita miseria Y seguirla reproduciendo Eliminen Todo eso Nada más Que es politiquería Cara No politiquería Barata Politiquería Cara Pues son muchos millones Que se van Esa es la forma Del neoliberalismo Enfrentar La miseria Con una Porquería Yo iba a decir Otra cosa Pueden coger Las Jodidas Tarjetas Esas Por ahí mismo Por ahí mismo Buenas tardes Consuelo El trabajo Lo único Que dignifica A los seres humanos Es el trabajo Y una buena Remuneración Decente Con eso Se levantaron Los Estados Unidos Con eso Se han levantado Todos los países Del mundo Todos No es con Con la jodida Tarjeta Y con disparate No es con eso Buenas tardes Saludos Buenas tardes Gracias Sí Concelo Tú hablaste De la niña Cielo García Es para comunicarte Que el sábado Le entregaron Ya su casa Gracias al comité De solidaridad Nacional A Juan Miguel Pantaleón Muchos del mediodía Y otras personas Más Ay que bueno Pero el asesino Él no lo han No 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 Y otra cosa Hay cinco niñas dominicanas Que a la mamá La metieron presa Y lo han publicado En todos los sitios Que un haitiano Se ha metido Dice que a cuidarla Son cinco niñas Desde el 12 años Para abajo A ver si con Nani Que no la quiso aceptar Hacen algo Gracias Y a dónde fue eso Pero dime a dónde Vuelveme a llamar Perdón Que se cayó la llamada Mira a ver Dónde que está eso Me alegro mucho Le dieron una casa Cielo Voy a hablar con Juan Miguel Para que me entere Qué fue lo que sucedió Ojalá Porque mira Bueno Entonces Déjame ver Que yo le tenía algo Rapidito Porque ya Vean que ya El del pie ¿Dónde está? Ah, míralo aquí Estamos casi terminando Yo quería enseñarle algo También Pero ustedes pueden llamar Pueden llamar Porque No sé Dios mío Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Aquí viendo esto Mi amor ¿Qué tú crees? Ay sí Esto está pésimo Aquí Y los haitianos Están acabando Con todos los trabajos Y todo Y especialmente Los generales El jefe de inmigración No hace nada Y los generales Privando en bonito Con su ropa puesta No hacen nada Ni saben lo que es una invasión Pero es que no es una Política Mira, óyeme Yo te entiendo Pero lamentablemente Las políticas No son nada más militares Si a esos guardias Le dicen Coño Que aquí no entra nadie No entran Son los políticos Los responsables De eso Ahí Ahí en la frontera Hay una senadora De la frontera Que a tabocho Le echan los guardias Yo hablé con la gente Del falpo Ayer Se lo voy a traer La gente del falpo A tabocho Le echan los guardias Usted Usted Las políticas migratorias Son de los estados Y los guardias La cumplen Ahora si los guardias Se dan cuenta Que todo es un relajo El 80-20 Se cumple El 80-20 Empezando por eso Ah no Porque el dominicano No quiere trabajar A mi no me digan eso A mi no me lo No se Porque el que me lo diga Se va a emburujar conmigo Y punto Yo recibí hoy En el nacional Lo estoy buscando De que un muchacho Que hizo una denuncia Y que lo están Lo están maltratando Pero ahora no lo encuentro En Puerto Escondido Él hizo una denuncia Diciendo La cantidad de haitianos Que hay ahí Que hay sitios Donde lo que estaba Diciendo el señor Que ya no hay un dominicano Totalmente haitianizado Hay sitios Donde Los dominicanos Se han largado O Él decía Que él había hecho La denuncia De que De 4 mil gente Que había en Puerto Escondido 3 mil eran haitianos Y quedaban mil dominicanos Y de que lo están persiguiendo A él Las autoridades Yo voy a buscarlo Otra vez Que a él Lo están persiguiendo Las autoridades dominicanas Será para picotearlo Como dice este niño Porque él hizo La denuncia De que en Puerto Escondido Hay De 4 mil personas 3 mil ya son haitianos Y mil dominicanos Es lo que queda Bueno Terminamos Señores Mañana yo vengo Yo creo que mañana Yo tengo un programa Va a ser Escúseme Porque la verdad Que hoy lunes Pero es que Es que Es que Es que no puede ser Es que yo Yo no Acabo de entender Yo no La verdad Que yo no lo acabo Yo soy de otra generación Tienen que entender eso Yo soy de la generación Yo soy de la generación Que Trujillo Trujillo Le digo Que a las 8 de la mañana Contó Que era un maldito Dictador Había que ponerse la mano Aquí para cantar El himno nacional En la escuela Pública y privada Y todo el mundo Con su uniformito Y me dice Capul Que en San Francisco Macorín Cuando iban a dar Desayuno Ecolar La hermana De Félix Del Rosario Me lo estaba contando ayer Me lo ha contado Como 10 veces Pero a mí me encanta El cuento Era la conserje En San Francisco Macorín Ellos muchachitos Y cuando iban a repartir El desayuno De Colar Que era un chocolate Trópico Con pango Mantequilla Y queso Muy bueno Le decía La hermana De Don Félix De Rosario Decía Los jocicos coitos Y los jocicos laigos Usted jocicos laigos Los que no se habían Desayunado Y que tenían El bembro así Cenizo Y los jocicos coitos Era los que si Se habían desayunado En su casa Y los sacaban De la fila Salga de ahí Que un hijo de Andrea No es verdad Que va a venir Sin desayunar A Capul A Cristian Maluf Salga de ahí Que no es verdad Que usted va a venir Sin desayunar Esos eran los jocicos coitos Y Capul Le encanta ese cuento Y él Me lo ha hecho Veinte veces Y él se muere De la risa Porque ellos Se metían A comerse El desayuno Pero ya se habían Desayunado Entonces la conserje Decía jocico laigo A los que no habían Recibió desayuno En su casa Y jocico coito A los que estaban Más o menos En una situación Económica buena Que sabía La conserje Porque se conocía A todo el mundo Que si le da Que un hijo de Andrea No va a venir A la escuela Sin desayunar Andrea era la mamá De Capul Doña Andrea Yo soy de esa época Y cuando estaban En la escuela pública Aquí que ya no valiente Hacemos nosotros En los colegios privados Estábamos aquí Que ya no valiente Hacemos Porque en el Muñoz Se cantaba el himno Todos los días también En el Muñoz Rivera No 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 Señores Recuerden que nosotros Estamos aquí Cortesía Del Grupo Rica Cuando usted Quiera contribuir Además de Utilizar Por supuesto Todos estos productos Que usted lo va a llevar A su cocina A su familia Mantequilla Leche Jugos Todo lo que Rica Hace Esos quesos Formidables Usted está colaborando Porque Rica Tiene unos programas Especiales Para la educación Para la salud Para cooperar Con la agropecuaria Ese es el grupo Rica Y además Usted donde lo encuentra En Plaza Lama Porque usted Todo lo encuentra En Plaza Lama Y yo fui a Plaza Lama A buscar el regalo De Capul Muy bueno Por cierto Excelente Porque todo Todo lo que tú quieras Lo encuentras en Plaza Lama Mañana es martes Gratis De Óptico Viedo Fue a buscarle los lentes A papá A Óptico Viedo Mañana martes Gratis En todas las sucursales De Óptico Viedo Ahí están las clases De matemáticas Capul la está dando Usted lo puede llamar Por teléfono Y el Kipe Tía Vadía Además Ahora Además Está en Chicharrones En Chipopa Eso es ahí Donde está el supermercado Es allí Es para allí El supermercado La Cadena Es La Cadena Que hay como una cosa Que venden los chicharrones Como Antes era como Un espacito Que había ahí En la misma acera Pero ya ellos Hicieron un establecimiento Ahí donde está La Cadena Creo que es ahí ¿No es ahí? Sí, es ahí mismo Hay un letrero afuera Qué bien Ya usted sabe Que están también Ahora los Kipe Tía Vadía En Vuelvemelo a poner Para yo Para yo acostumbrarme No Yo fui que lo dije mal Pómenlo ahí Chicharrones En la Caunabo Ah, en la Caunabo Ah, no Pues fui yo Que metí la pata Avenida Caunabo Número 27 Renacimiento Ah En la Avenida Caunabo Ahora sí Es que es para acá Es que yo estoy despistada Yo estoy hablando para allá Y es para acá Ahora sí Ok Ahí usted encuentra El Kipe Tía Vadía también Y tu marca país Que es Café Santo Domingo El mejor café De la bolita del mundo Estamos vendiendo Esta parcela residencial En Cerros de San Cristóbal Carretera La Toma San Cristóbal Tiene su título Un precio especialísimo Ok Ok No puede llamar Ay Dios mío Señores Yo quería felicitar A Luis Abinader Que fue El El mariscal No sé cómo que dice En el En el desfile del Bronx Entonces Masalle Le quiso dañar la fiesta Que hay Masalle Ay no Y también Con esta muchacha Con Con esta muchacha Con Mía Muy trabajadora Ella hace su programa Ella es lo que ella es No lo oculta Respeta Porque yo no creo Que haya irrespetado a nadie Yo creo que usted se pasó Yo creo que usted se pasó Masalle No Esto no ha caído bien Mira No Y esa muchacha Es muy trabajadora ¿Eh? ¿Verdad? Exacto Yo Mira Masalle Yo me he retratado Con todos los narcos Habidos Y por ahí Yo no sé con quién Me estoy retratando Pero esta muchacha Porque ella es Ella es lo que es Hay que respetarla Y es una persona Muy trabajadora Y su programa Sobre esto Sobre aquello Una vez me dio una rellena Digo que yo no me he peinado Mira Mía Yo si me peino Vámonos señores Nos vemos mañana ¡Gracias!